Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí al canal, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí, así que comenzamos Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el primer día que hayas hecho clic en el vídeo, de verdad muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno gente, vamos a ver que tal, vamos a intentar, bueno vamos a Widowmaker, vamos a intentar hacer una partida con ella, vale, ahí la tenemos Y ok, tenemos la ruta 66, bueno no es el mejor mapa para ella, pero posiblemente podamos manejarla un poco, por lo menos al principio Vamos a ver si podemos terminar la partida con ella, me gustaría bastante, sinceramente me gustaría mucho Y vamos a ello gente Ya sabéis que yo de Widowmaker juego, a ver, he jugado, he jugado, vale Eso es, Widow, tú positiva, a más no poder Ya aguento, no la llevo, me cuesta un poquito Vamos a ver que tal otra vez Ahí está Míralo Tenemos también un agüido Chabra, ella me mata, pero yo no Ella me mata, pero yo no Porque ella está en el punto Ay, mierda, me la creía más Me la creía diferente Coño Quédate quieto Bueno, le he dado, pero Ahí va Ahí está, me la he cargado Hola Bueno, ella me ha rematado Pero bueno, me he cargado A la ¿A la qué? A la esta, a la Moira Si es que gente Si es que gente No sé ni cómo he hecho la kill ¿Vale? Pero la hemos hecho Así que estoy Estoy contenta Vale Va, no, me voy a venir para acá Me voy a venir para acá Tío, que me mata, que me mata Es que no puedo, eh Ay, mierda No sé ni qué tengo aquí Mierda, de verdad, eh Qué asco La he matado, la he matado, la he matado Bueno, ahí está Bueno, casi Pero la he rematado Bueno En realidad La he tocado bastante Pero no Ala, me la han destruido Y a las dos aquí Y yo Bueno, le he dado Le he dado Le he dado, le he dado Pero bueno Hay un poco Es que no puedo No puedo tanto Contra un tanque No puedo Tío, llevo cuatro Vosotros que Sabéis que son Cuatro kills Y dos asistencias Para mí De justamente The Widowmaker A mí me cuesta muchísimo Este, este héroe Pero bueno Llevamos cuatro No me molesta Tío No llego, eh No llego Vale Vale Tío, en serio No vamos a estar peleando Aquí las dos Vale No Ella es mejor que yo Lo sabéis, ¿no? Mierda Yo le he dado Pero no la he matado Me cago en su Tío Ella A ver Hacemos lo que podemos Ella lleva cinco Y yo llevo seis No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que sea así Pero da igual Gente Ella tiene más paciencia Que yo Vale Es que también Vale Tío, me cuesta muchísimo Me cuesta mucho Me mata Me mata Me mata Me mata Tío, me ha dejado Tiritando Me ha dejado Tiritando Vale Mierda, de verdad No puedo tanto Me ha incrustado Me ha incrustado Contra la pared Bueno Ahora ya me está ganando Pero tío Es que no puedo Vale Vamos a ver A ver A ver Ya está Ala Ya está Ya está Ya está, ya está Ya está Así de simple Es que también Si marcaran No te pongas delante Que no veo Se que doy Pero No veo Vale Le he dado Le he dado Pero no puedo Mierda Mierda Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Bueno Llevo siete Llevo siete Bueno Ya os digo Voy Voy porque Quiero este Héroe Tocarlo un poco más Tener la paciencia Que nunca he tenido Y tirar Para adelante Vale Vale Me voy a venir Por aquí Yo me he descubierto Enseguidica Me la he cargado Por si acaso Me cago en sus Miadas Antes que yo le dé Tío Bueno Poco a poco Gente Poco a poco Pero lo hemos conseguido Venga A ver Os digo Donde está Me da igual Aunque ya sé Que es para Widowmaker Pero me da igual También ayudo A mi equipo Porque son Diez segundos Me están diciendo Que he hecho Nueve Tres asistencias Y solamente he muerto Seis veces Con Widowmaker Y he hecho Casi cuatro mil No me lo creo Tío No me lo creo Bueno Si que me lo creo Pero Guapo Guapo Aunque sean Nueve kills Para mi Es Es mucho Vale Para mi Es mucho Con este héroe Y nada Espero que Hayáis disfrutado Tanto Como yo Como yo De jugarla Y gente Si todo va Bien Habré empezado Los directos Ya En la plataforma Morada Vale Así que Así que No sé No sé Si esto Lo subiré Un martes Si lo subo Un martes Pues Pues eso Pues al martes Por la tarde Jugaré Pero no sé Si voy a jugar Al final Overwatch Esta vez Sí que empecé Sí que empecé Con Overwatch Pero no sé Si Comprobé Que Si fue Bien Pues Estuvimos Estupendamente De hecho Subí El vídeo En bruto Quitándole Ciertas partes En las partes Que hablaba Al principio Y al final Y lo subí Aquí Pero Ya veremos Vale Veremos Porque quiero Quiero también Probar Nosotros vamos A los directos Vamos a jugar Overwatch Y Sims Que lo sepáis Si queréis Verme jugar Esos dos juegos Ahí estaremos Vale Y si De repente Me apetece Jugar un juego De terror También lo jugaremos Vale Pero Que Que esos Son los Principalmente Que vamos A jugar En directo Y para estar Con vosotros Así que Gente Me despido De todos Vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao Chao